El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que la prisión de máxima seguridad a la que el gobierno de El Salvador trasladó la pasada semana a 2.000 supuestos pandilleros es realmente un campo de concentración. Y dijo lo siguiente, ustedes pueden ver en redes las fotos de las terribles, donde no me puedo meter porque es en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles de encarcelados, que le da a uno escalofrío. Las imágenes de los presos sin camisa, con los tatuajes característicos de las pandillas esposados, agachados y amontonados, han recorrido a todo el mundo. Y en mi opinión ante este hecho, ¿qué pasa con las personas inocentes? Las personas que han sido asesinadas, extorsionadas, violadas, vejadas por estos grupos, mafias, criminales, pandilleras, que le han hecho de todo. Ellos no tienen derechos humanos. Más allá de que están buscando la solución a este problema, cuando vamos, yo siempre he dicho, lo que es igual para el pavo, tiene que ser igual para la pava. Podemos hablar de la cárcel de Colorado, donde tienen al Chapo Guzmán. Y les puedo apostar que esa cárcel que hizo Bukele en El Salvador, no le llega ni al 10% de lo terrible de aquella que está allá en los Estados Unidos. Pero muchos defensores de los derechos humanos, hace de la vista gorda, porque el que hizo la cárcel fue el Tio San.